Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a continuar con la caza de los magos de Morgoth, ¿vale? Vamos a terminar estas misiones y de ahí nos vamos al final, ¿verdad? Vale, pues. Que me los cargo a todos, cabrón. ¡Gracias! 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 ¡No lo terminaron! ¡Únetenos, hombre muerto! ¡Celebramos tu obscuridad! ¡Chocó! ¡Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol! ¡Mufandau! ¡Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol! ¡Ven las pandas! ¡Ven las pandas! ¡Estoy sangrando! ¡Sangrando! ¡No! 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 ¡Apunten al Draco! ¿Dónde está mi dragón? Uy, sí, sí, sí Lo veo, no lo mato, dice el puto Esa araña era una monstruosidad Mira, puto ¡Huyan de sus flechas y púas! ¡Huyan! ¡Huyan de sus flechas! ¡Estoy sangrando! ¡Sangrando! Me falta uno ¡Huyan de sus flechas y púas! ¡Huyan! ¡Huyan de sus flechas! ¡Estoy sangrando! ¡Sangrando! Los arqueros se convierten en ceniza y mordos también Encuentra a Zog y a sus apólicos inmortales ¡Purifica con fuego a todos y cada uno! Vale La ambición de Zog no hará más que aumentar Debemos encontrarlo antes de que levante su propio ejército ¿Vamos a buscar algo? Cada día el poder de Zog ha... Y por cada acolí, TORRIC Pues ya lo malo es que te mandan cada mapa o debería estar en un solo mapa las misiones, pero bueno ¿Qué te están cambiando de mapa o debería estar en un solo mapa o debería estar en un solo mapa? M.R.PandaU M.R.PandaU Dice Hola Black, tu personaje no se cansa o cómo? No, pero si es que es un muerto viviente Prácticamente es un espíritu que lo revivió el espíritu de Tarko y Hélder entonces debemos destruir sus tótems M. R. Pandao M. R. Pandao Eso explica por qué le sale un fantasma. Sí, de hecho el fantasma es el creador de los anillos. En esta historia. Que Sauron no traicionó y... Porque ya sabemos que lo traicionó. Ah, puta madre. Ni que saliera este pendejo aquí. No me jodan. Ya está. M.R. Panda U. Dice. Que molestia cuando los débiles te pegan mientras canalizas jajaja. Listo, acabo. Encontramos al gran árbol. Todos los portales torchas al caro. El aire está corrupto. Devorado por la llama. Debemos regresar a Karnan ya. Torchas al árbol. Lo tengo. Estás muerto. ¿Quién te salvará ahora, demonio? Es lo miyo. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ven! ¡Ven! Te reviento la cara, cabrón Uy Ah, le estoy pegando El cabrón, ahora puto Puta, ya mataron a carnavo Ah, me ganaron Uy, Castile Y termino No hay vuelta atrás Tu única opción es adentrarme Me ganaron por una mamada No había visto que los que le quitaban Eran los elajartoncha o los antorcha Los que tengo que joder son a estos, no a los otros Toma ¿Quién te salvará ahora, demonio? Toma, te reviento la cabeza Ah, como odio a los doble A, chavu Ven, encuéntrate La llama devorará tus huesos como los míos Que rayo, ¿por qué no siguen? No dejan de salir No dejan de salir ¡Ven, inmortal! ¡Oh! ¡Mierda, están quemando carne! Todo fue quemado... ¡Ahogado! Los expulsamos del bosque. Ya no volverán. Un hambre feroz maldice a Sog. Un pacto sin terminar despertará a Targorod. Targorod ya no existe y te aseguraste de ello. Pon tu oreja en el suelo y escucha. Los hermanos de la corrupción vigilan la noche. El fuego se elevará del hielo. Si Sog despierta al Balrog, lo convertirá en su esclavo. Y su poder será suyo. Evitemos que eso pase. Otra vez contra el Balrog, la mano. No vendrás con nosotros, ¿o sí? El largo invierno canta mi nombre. ¿Cómo por eso? El bosque de Karnan debe descansar para vivir. Karnan debe tener paz o todo arderá. El círculo no puede romperse. Verse. Ahora ve. Vale, madre. Misiones. Juego desde el hielo. Juego desde el hielo. Toca yo creo que me va a enfrentar a este huevo Ay huevo puta, está reviviendo a la ¡Levántate! ¡Idiota! ¡No detendrás el ritual! ¡Talgoroth se levantará! ¡Pero no por Sauron! ¡Peleará en mi ejército! ¡Una legión de muertos que no tendrá rival en todo Mordor! ¡Los escucharás venir! ¡Porque ellos gritarán mi nombre! ¡Así es! ¡Zog! 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 Zog ¡Ay Dios! ¡Ya va a empezar con sus mamadas! ¡Vale! ¡Me va a matar por maldición! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! Ay, Dios. ¿Dónde se encargó a mí? A esa mamada. ¿Dónde se encargó a mí? 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 ¡Ah, estoy muerto! Es que es muy difícil así, como... El wey se mueve muchísimo. vuelvan para seguir sus órdenes el ritual ha comenzado entonces no podemos hay que tragarse toda la intro cada rato que huevo aún te invocamos desde la tumba levántate y únete idiota no detendrás el ritual apúrate se levantará pero no por Sauron peleará en mi ejército una legión de muertos que no tendrá rival en todo Mordor los escucharás venir porque ellos gritarán mi nombre así es Zog 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 a dios mío santo no pues sí y y Mordor le pertenece a Saur. Ay dios mío, si no es este el Tottenhold. Ah, ¿en serio que me mató esa madre? Una tontería, que me maten la sufre de la tierra. El ritual ha comenzado, entonces no podemos perder tiempo. ¡Targoroth! ¡Te invocamos desde la tumba! ¡Levántate! ¡Idiota! ¡No detendrás el ritual! ¡Targoroth se levantará! ¡Pero no por Sauron! ¡Peleará en mi ejército! ¡Una legión de muertos que no tendrá rival en todo Mordor! ¡Los escucharás venir porque ellos gritarán mi nombre! ¡Así es! ¡Sug! 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 ¡Cuidado a Mordor! No lo mató, destruyó uno. la mierda pendeja ay dios y 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 ¡Muere! 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 ¡Inténtalo de nuevo! ¡Muerpo para la vida! ¡Pero cerebro de Bobo! ¡Enude! ¡Muy lento, hombre! ¿Cómo le llamas a eso? ¡Muere! 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 Robin Gamer Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Robin Gamer Dice Hola Hola Ah vien a romper tudo Tengo un video que tengo Robin Jamer Dice Me suscribí Gracias por la suscripción hermanito Bienvenido ¿Cómo te va? Perdón, es que no lo estoy viendo El chat en el YouTube Bienvenido, ¿cómo te va Robin? ¿Qué cuentas? ¿Estoy curando? Sí, sí me estoy curando No me ve el burro yo creo Robin Jamer Dice Bien Robin Jamer Dice Yo soy Agente Livia se adaptó A ver Robin Jamer Dice Ah, ya se murió Tengo un golpe Incompetentes Tenían que acabar con él Creo que lo hicimos Entonces el sacrificio de Karnan no fue en vano Vale pues ya No lo cargamos Venga Ahora la canción de Draco Active esta mejor habilidad Te permite invocar a un Draco Penazo, ¿no? ¿Dónde era la del Draco? No sé No sé Cinete de Dragones Ah, vale Es acá, ¿no? Atención del Draco Vamos a ver A ver A ver Siente No, no, no ¿Por qué está? Dominación Carnal Disponible Minas No vale Ciertan revivir al compa Pero se la van a pelar Porque no los voy a dejar No se la van a pelar 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 No, pues sí, claro que está muerto. Puche, lo traen muerto. Otro ejército, no el de Sauron ni el del rey brujo. Hoy termina el dominio de esos amos de esclavos. ¡Os hunderemos! Los acólitos de Sonja han estado ocupados. Un nigromante jamás muere de verdad. La arena está llena de Eurux muertos. Víctimas del asedio. Un ejército en espera. ¡No! 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 ¡No te detenganlo antes de que termine el rey brujo! ¡No! 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 Todo lo que nos hemos matado. ¡No! Y ahora no termine activando. ¡No! Falta uno. ¡Idiota! Ahora entiendes, ¿no? Los muertos no están muertos. Solo están esperando a quien los escuche. A quien responda a su llamado. Cuando estés fuera del camino, renoceremos una vez más. Zog. Si te gusta el fuego, pues vamos a darte con fuego. ¡No! ¡No! No! 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 Ah, a él no importa. ¡Tenemos un enemigo en común, Motoraz! ¡Ah, no mames! Néstor Kazuki, bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Néstor Kazuki, dice, ¿qué onda compa cómo le ha ido jugando el señor de los anillos? ¡Ah, bien! Gracias a Dios. ¡Ah! ¿Por qué odio cuando tiene un rompe escudo, Hugo? Además ya se adaptó. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y otra vez se fueron los orcos míos. Néstor Kazuki, dice, yo también lo juego pero transmito el de Mordor XD, es que no sé cuál es primero sombras o Mordor. Primero es Mordor. Mira, igual lo terminé. Primero es Mordor, luego es Shadow of Mordor. Shadow of War, perdón. ¡Cabrón, no le quito nada, Bo! Tenemos un enemigo en común, Mordorak. Tenemos un enemigo en común, Mordorak. Ahí viene, venga. ¿Qué hicimos esto antes? ¿Cuántas vidas crees que me quedan? No sé cuántas vidas te quedan, pero sé que me queda una. Me queda un poquito de barra de vida. Mira, lo voy a traer hacia allá. Vendese acá. El juego le hace mucho daño, tengo un enemigo. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya hicimos esto antes. ¿Cuántas vidas crees que me quedan? ¡Vendor! ¡Zara! ¡Ay, Dios mío! ¡Es en serio, Dios! ¡Estoy muerto! ¡Ya hicimos esto antes! ¿Cuántas vidas crees que me quedan? ¡A tu servicio! ¡A tu servicio! ¡A tu servicio! ¡Es Katnán! ¡Muy afectado por el fuego, devolverá a ceniza! ¡Decido a ceniza, nunca regresará! ¡Te lo dije, Montaigne! ¡La muerte derrota a la muerte! ¡Gracias! 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 30 enemigos asuma raid tenemos bastante visión yo tenía el anillo único y sauron no no se atrevería a ponerse en mi contra y aún así lo hizo ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! Me golpeó ¡Mierda! ¡Fue la ambición o la arrogancia la que me hizo enfrentar! ¡Vale! ¿Cuál misión sigue? ¡Aún así! Ah, vale, Karnan ya está Vamos con Bruce Bruce el troll Ahora sí que Bruce el troll porque no hay otra pinche... Bruce nos trolleó ¡Ven, Bruceito! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Debemos actuar rápido, Montaraz! ¡Sígueme! Déjame adivinar Recibiste otro mensaje de Bruce ¡Sí! Y no te va a gustar lo que tiene que decir Bruce agarró a algunos de tus chicos y los envenenó Quiere que sepas que morirán si no te mueves rápido Debemos detenerlo Mientras tú ordenas este desastre ¡Yo volveré a rastrear a Bruce! Vaya, Ratback y la aparición hacemos un buen equipo Me estás ignorando, ¿no? ¿Es porque dije Ratback primero? ¿Qué tal la aparición y Ratback? ¿Mejor? Bien, este es el lugar Ve a hacer lo tuyo y yo haré mi parte igual de heroica e importante No sea nada O sea nada ¡Qué estaba esperando! ¡Chicos! ¿No tuvo que pedirme lo dos veces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! oye, para ser pendeja la máquina para... coño, que quiero subir por un solo lado ¡Estoy listo para destribar a tus enemigos! ¡Tú serás leyenda antes de conocerte! ¡Vento en batalla! ¡Y tú se lo atrevantaste! ¡Uy sí! ¡Vamos! ¡No puedo destripar a nadie si estoy amado! ¡No puedo destripar a nadie si estoy amado! ¡Detente! ¡Ahora que soy libre arrancaré tantas tripas como pueda! ¿Te diviertes? Cruz me pidió que los mantenga entretenidos a ti y a tus estúpidos seguidores. ¿Qué es eso? Por eso Cruz va a tomar su tiempo. Cruz te va a hacer arrepentir de haberte cruzado con él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Pero no te preocupes, vi hacia dónde se fue. Lo rastrearé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Montaraz! ¡Encontré a Montaraz y a Bruce! Esto se me hace familiar. ¿Este Montaraz explotará como el último? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que sí yo te regalaré a los pedazos me dispararé suficiente mátame solo acabame no montarás ven aquí me alegra verte también es como si estuviera hablando gracias montarás aparición gracias señor de la luz estamos no quiero el fuerte no quiero el fuerte nunca quise ser fuerte ese es Bruce lo doblegaste prefiero morir a vivir así ese es el punto vamos montarás salgamos de aquí esto me da escalofríos eres muy cruel aparición ahora todos los orcos en mordor lo pensarán dos veces antes de desafiarnos nunca quise el fuerte nunca lo quise no lo quise al menos no murió peor que la muerte activa esta mejor debilidad para disminuir considerablemente el nivel de cualquier capitán que avergüence cada vez que avergüence a un orco existe la probabilidad de que termine perturbado eso destruye su mente y los debilita en gran medida y la probabilidad de que quede demente en cuyo caso su mente queda destruida pero eso vuelve aún más fuerte bueno ya están todas las misiones ¿no? me falta una maja tan gorda ya está completada pero me falta una supongo misiones Nemesis amén Ya, bueno, ya Me falta esta, pero El ritual dice, debes activar la mejor La dominación Vamos a ver Bueno, pues nada chicos Por aquí dejamos este capítulo porque se extendió bastante Espero os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo Los demás seguimos aquí en línea, venga